En el año 2021 Quiero tener un stock de pesposos Lo tengo que ser del sector estatal Soy ingeniero hidráulico Me gradué en Santiago Cuba De ahí trabajé en la empresa de proyectos en Ollín Trabajé en la empresa Madri ¿Hasta aquello que se hace? La gente le llama Trensir Y es el nombre de que se le ha quedado Los niños deben confundirse, me imagino que cuando les enseñan un trastor digan, mira mami un trencito, es un trastor, es un trastor y una carreta lo que todo el mundo le llama así. Bueno, un día normal para mí es bastante desesperado, tengo que estar aquí 6 de la mañana y salgo de trabajar 7 de la noche aproximadamente, se dan alrededor de unas 19 vueltas al día y desde que tú llegas aquí es trabajando hasta que termine. En una semana gano aquí lo que ganaba en un mes completo ya, al final cuando tú lo comparas se trabaja lo mismo pero tienes una remuneración, es un servicio en el cual uno se siente útil de ciertas formas, no para lo que te preparaste ciertamente porque uno estudia otra cosa, pero si te sientes útil porque estás ayudando a subir, a bajar, a no faltarle el respeto a la persona, a tratarla debidamente, que nos afecta el mal estado técnico de las calles, cosas así. La madre La madre La madre La madre ¡Nos vemos! La madre La madre ¡Gracias!